Venga, venga Irene, ve aqui usted gabe, venga negro, vayan todos, carito venga, vayan miñequito, vayan todos, venga, todos abajo, todos abajo, todos abajo, todos chiquititos, venga, venga, que para la gente, venga, que para la gente, venga, venga. entonces... ahí hay, no puedo, no puedo... pero vuelve para allá allá yo estoy ahí por todo lado hola hola que buena jajajajaj ahora, ahora, me falta Frank, y usted y el chiquito ahorita salimos todos los días si, por eso ven, ven, ven venga Irene, mi sobrina venga eso es vos a la vez a la vez no se puede porque que buena batería que buena batería esto se quedó Dani, pa donde ver, va quedó? y viene foto pa que hice jajajajaj ahora mis nietos y mis nietos y mis tataranietos y los vizca y los vizca los vizca los vizca nietos bueno, Fiorella si tiene tatarabuela Fiorella si tiene tatarabuela que es la Mati? que, abuelita Juana? Mati, venga, venga, ven aquí ese que es mi mi nieto mi nieto mi nieto mi nieto mi nieto mi nieto venga, mi amor usted es nieta venga, venga venga, venga 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 ¿y Oscar que pasó, no tiene hijos? no, me caparon a mí 법re quién sabe si no salta por ahí no No. ¿Reclamando? No. Ahora sí. Ahora sí, alguien va a jugar. ¿Ahora quién falta? Con todos los hombres, con carnes, macos. ¿En el de juego? ¿En el de juego? Ven ustedes. Yo estoy jodiendo. Yo estoy jodiendo. Yo estoy jodiendo. Yo estoy jodiendo. Vea qué, para mí. Dele juego a esa madre. Ey, 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 ey. Oiga chinguita, a ti. No se haya muerto. Uno. Pues yo, cacón. Ya, papo, nada mata el señor. ¿Cómo? Ya, papo. Ya, papo. Ya, papo. Ya, papo. Ya, papo. Faltó Mayela. Sí, falta Mayela. ¡Ay, mi amiga! ¿Ah? Sí, cierto. ¿Vas a mañana, compañela? Nada, mañana, mañana. ¡Pac! 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 ¡Por favor! ¡Para con los pelitos de afuera! ¡Pac! ¡Yo Carlos! ¡Acomadite, para allá! ¡Pap! ¡Paste asunto! ¡Pap! ¡Sáquen! ¡Mira Carlos, ahí! ¡Ahí salí! ¡Ahí salí ahí! ¡Cállese! 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 ¡Escondiéndose! ¡Echo! ¡Venga! Bueno, ya... ¡En los ojos, en los ojos! ya ya mucho gusto ya lo aborden dijo a fin de la voz a ti eran corriendo la mesa y se mete de la olla rosa es que estuviera que que se fue y zapar y es pues por un y yo pues se me quiebra pues se me quiebra tienes cuatro manos no entonces por qué no guarde el kiaque y se para allá y oscar no llévate ya como una mamá o sea el kiaque no va a pasar allá o sea o sea el kiaque ya o sea oscar venga aquí ¿Estoy grabando? ¿Quién? ¿Quieres grabar? ¿Está grabando? Oscar, ¿dónde está vos? Venga aquí Maravilloso O sea, se está haciendo chiquito y ya no lo ve Jajajaja Alvime, si usted pollito venga, se miente ese chiquito, venga alvime ¿Qué? No, alvime, eso también Venga a ver Venga a ver Espérese un momentito, espérese nada más un momento Es para sacar esta Ahorita se saca usted Espérese mi amor, ya va Papi, sí, pues espérate Espérese Diga whisky Ojalá Una por aquí ¿Qué sacó el dos? Ey, ey, una fuente para acá Oiga, una para acá, vean Eso, sí Con saludito, chiquadita Ahí va Rosa, vuelve a ver aquí Marlene Vuelve a ver Whisky Whisky Ahora vuelvan para acá Ahora para este Ahora para allá Modeles Whisky ¿Qué tal? ¿Qué tal? Obvio ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Feliz! ¡Chay, chay, chay! ¡Feliz! 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 ¡Puede mucho deos! ¡Feliz! 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 El deseo ¡Feliz! ¡Feliz! Imagínese usted que empezó a empezar El encendió para los irlandos ¡Ay, yo la voy a traer vicioso! ¡Ay, yo la voy a traer vicioso! ¡Ay, esa balita! ¡Ya te lo trate, Rosa! Yo te voy a traer esta novela. ¡Eh! ¡Gerny! ¿Usted lo va a partir? ¡Gerny! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Uuu! ¡Bien afectado! ¡Espera que querido, Juan!